¿Cómo se puede realizar un máster? Para una persona que tiene experiencia y que quiere realizar un máster, tiene varias opciones y una gran oferta en nuestro país, sin duda. Puede hacer másters teóricos, volver a la universidad, que no parece que sea el caso, y a la vez puede irse a máster por otro lado, másters con renombre y campanillas, pero que probablemente no le van a aportar la experiencia y los conocimientos que necesitan para acceder a un puesto de gestión y a un puesto de dirección. Aquí en la EOI la diferencia es que contamos con un grupo de profesores, todos ellos con una gran experiencia profesional en distintos campos empresariales y que además tienen la capacidad de transmitirla a los alumnos. Desde ese punto de vista podemos decir que la experiencia nuestra genera sabiduría, de igual forma que acumular datos no genera información, acumular conocimientos no genera sabiduría si estos no están ordenados y si no se les da unas prioridades y se les sabe transmitir al alumno. Por eso creo que el máster de la EOI es un curso muy equilibrado en el que nosotros ponemos de nuestra parte todo lo que sabemos y lo que queremos transmitir. Desde ese punto de vista lo hacemos con tres parámetros que consideramos básicos en el mundo empresarial que son ilusión, humildad y un optimismo razonable muy necesario en nuestros tiempos.